Hola, vamos ahora con este ejercicio donde hay una recta LK que depende de dos parámetros. Fíjense, uno es el parámetro de siempre, pero hay otro parámetro metido acá, que es el vector director. O sea que este vector director depende de un parámetro K que puede tomar valores reales. Y me hace varios planteos, me pide que pruebe varias cosas, teniendo en cuenta esta forma. O sea, yo sé que para diferentes valores de K voy a tener diferentes vectores y para esos diferentes vectores voy a tener diferentes rectas. En realidad eso es lo que me pregunta, eso es lo primero que me dice. Probar que si K es distinto de K', entonces LK no coincide con LK'. Esto quiere decir que no son las mismas, coincidire si son las mismas rectas. En lenguaje matemático para decir que dos conjuntos coinciden, o que son los mismos, se dice, dos conjuntos de este tipo se dicen que son, para decir que son los mismos que coinciden, que todos los puntos duros pertenecen al otro y viceversa. Bueno, a ver, ¿cómo sería la ecuación de LK'? LK' sería, siguiendo esta fórmula, un parámetro beta por K', por K' más 2, 1 más 1, 1, 1. O sea que hasta acá sabemos que estas dos tienen un punto en común. Eso está garantizado por esto. Hay un punto que es el mismo para ambos, el 1, 1, 1. Si ahora sus vectores son paralelos, entonces, si son paralelos, entonces coinciden. Vamos a fijarnos en este vector, D' y en este otro. Yo voy a partir, voy a hacer lo que se llama una demostración por el absurdo. Acá hay que discutir un poquito estas formas de demostrar, estos métodos de demostración. Yo voy a partir de la suposición de que coinciden. ¿Sí? Por ahí les suena un poco raro, pero acostúmbrense, porque es más riguroso que hacer otras cosas raras. A ver, supongo, tomo como hipótesis, supongo que L coincide con L, perdón, LK coincide con LK'. ¿Sí? Si coinciden, todos los puntos de una pertenecen a la otra y los de la otra pertenecen a esa. Ya tienen un punto en común, eso va bien, y como consecuencia de esta coincidencia debiera darse que el vector de una sea paralelo al vector de la otra. Perdón. D paralelo a D' para escribirlo ahí. ¿Sí? Esto es una consecuencia directa de esto. Ahora voy a ver qué pasa con esto. Este alfa es un valor, un escalar que debe existir para que estos sean paralelos. ¿Sí? Muy bien. Voy a plantear esto. ¿Existirá esto? ¿Existirá ese alfa? ¿Existe alfa tal que D es igual a alfa por D'. Esa es mi pregunta. Bueno, lo voy a plantear, miren, voy a poner K, K más 2, 1, igual a alfa por K', K' más 2 y 1. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Igual o componente a componente, digo, K es igual a alfa por K'. K más 2 es igual a alfa por K' más 2. ¿Sí? La segunda componente y 1 es igual a alfa por 1. Esto es un sistema de ecuaciones. Recuerden que yo supuse esto, lo cual implica la negación de esto, y yo estoy diciendo que K puede ser distinto de K', aunque esto coincida. Vamos a llegar a una contradicción. Muy bien. De este sistema de ecuaciones, yo llego a que alfa debe valer 1, de acuerdo a esta ecuación. Bueno, si alfa vale 1, y lo meto en cualquiera de estas dos, vamos a poner este valor acá, me queda que K es igual a K'. Pero, desde el principio habíamos planteado que K era distinto de K'. Acá hay una contradicción. Esto se llama contradicción. Contradice que K debe ser distinto de K'. Por lo tanto, en algún lado hay algo que está mal, hay algo que es falso. Porque partimos de esto, partimos de esto, y llegamos a una contradicción con esta situación. ¿Dónde está esa contradicción? Está en esta suposición. Esta suposición es falsa. Por eso llegamos a eso. Esa contradicción, eso implica que LK no coincide con LK'. Ojo que yo partí de esto, yo tuve en cuenta acá que K es distinto de K'. Esta es una de las hipótesis. Esta es la otra, la que yo supongo. Llega a una contradicción, hay algo que está mal. No es esta la que está mal, es esta. ¿Sí? Muy bien, ahí estaría demostrado el punto A. Ahora me dice que, en el punto B es más sencillo, porque me dice que para cualquier valor de K, en esta expresión, la recta L está incluida en pi. Quiere decir que el punto X, Y, Z, perteneciente a LK, esto implica que X, Y, Z, también pertenece al plano pi, que tiene esta ecuación. Bueno, ¿qué voy a hacer? Para ver si es así, voy a ver si este punto cumple con esta ecuación. Voy a buscar esta expresión y digo, X, Y, Z es igual a Lambda por K, K más 2, 1, más 1, 1, 1. Desarrollo un poquito esto y me queda, Lambda por K, Lambda por K, más 1, punto y coma. Esa es la primer componente de esto. La segunda es Lambda por K más 2, más 1. Y la tercera es Lambda más 1. Esto es X, Y, Z. O sea que mi X es Lambda por K más 1, mi Y es Lambda por K más 2, Lambda más 1, y Z es igual a Lambda más 1. Un punto que tiene estas coordenadas, X y Z, cumplirá esta ecuación. Lo único que me queda es meterlo, meter estas expresiones acá. Tengo Lambda por K más 1, menos Y. Y es todo esto, menos Lambda por K, más 2 Lambda, más 1, más 2 Z, más 2, por Lambda más 1, esto debe ser igual a 2. Bueno, me queda Lambda por K más 1, menos Lambda K, menos 2 Lambda, menos 1, más 2 Lambda, más 2, igual a 2. Se me deberían ir todas las Lambdas. A ver, Lambda por K positivo y negativo se cancelan, más 1 y menos 1 se cancelan, menos 2 Lambda, más 2 Lambda, chao. y me queda que 2 es igual a 2. Y 2 es igual a 2 para todo Lambda y para todo K. Entonces, acabo de probar que este punto, que tenga esta forma, o esta, va a cumplir, no importa el valor de Lambda y el valor o el valor de K, va a cumplir con esta ecuación. Quiere decir que todos los puntos de todas las rectas L sub K, con esta expresión, en definitiva, pertenecen a ese plano. Bueno, vamos con el punto C. ¿Qué dice? En el punto C me dice que hay otra recta que pertenece al plano, al anterior, pero que no es igual a Lambda. Vamos a ver, primero, vamos a verificar esto. A ver. Yo sé que esta, me dicen que esta recta está incluida en el plano. Yo dije mal, pertenece. Fíjense cómo, pensando en otra cosa, usé una palabra que no es la correcta. La recta es un conjunto y un conjunto respecto a otro conjunto no pertenece. El conjunto está incluido en el otro. Lo que pertenece son los elementos. Todos los puntos que pertenecen a esta recta también pertenecen a esta. No es lo mismo. Bueno, vamos a ver esto. Este punto, el 1, 1, 1, ¿pertenece a pi? Yo me pregunto eso. Si yo pongo 1, 1 y 1, ¿se cumple la ecuación? Sí. Sí. Este vector de la recta es perpendicular al normal perdón, al normal del plano, o sea, el vector director de esta recta, que es el 1, 1, 0, ¿es perpendicular al normal del plano? Sí. Si se dan esas dos condiciones, o sea, que un punto de la recta pertenezca y el vector director sea perpendicular al normal, la recta es paralela del plano, con que tenga un punto están todos sus puntos. Bueno, a ver, si yo hago 1, 1, 0, producto escalar por el normal, 1, menos 1, 2, 1, menos 1, 2, esto me da ¿cuánto? 1 por 1, 1, 1 por menos 1, menos 1, más 0, 0, sí. Entonces, ya sé que L está incluida en P. Muy bien. Ahora, L y LK tienen un punto común, que es el 1, 1, 1. 1, este, 1, 1, 1. Para coincidir, para ser iguales, debería existir algún valor de K que haga que este vector director sea paralelo a este. Me voy a preguntar yo, ¿existe un K tal que K K más 2, 1, sea paralelo, sea este vector paralelo al 1, 1, 0? ¿Sí? Fíjense que no hay posibilidad, porque ya mirando esta tercer componente, si yo digo que 1 es igual a alfa por 0, ya veo que no existe el alfa. Por más que yo pueda encontrar acá una relación con esto, que tampoco va a existir, no voy a encontrar un valor de alfa que haga que esto sea paralelo a esto. Si esto tiene componente 0, es imposible que sea paralelo a este, que tiene componente 1. Entonces ya sé que no coinciden. Yo sé que el 1, 1, 0 no es, no, no, es paralelo a K, K más 2, 1. Para ningún valor de K. ¿Listo? Entonces, L no coincide con L, K. se acabó el problema. Muy bien, hasta el próximo ejercicio.